Seguimos traspasando los límites Un récord Mami dale dale mueve el dos dos Por ley Si yo no Mami dale dale mueve el dos dos Mami dale dale mueve el dos dos El pechino duro que sabe Con huevo pelea Mami dale dale mueve el dos dos Por ley Mami dale dale mueve el dos Por ley Mami dale dale mueve el dos Por ley Se que estas inquieta lo que quieres me ya quiero Si si sentir el poderoso si si baby contigo es que yo voy Así que vente No te lamento Olvídate de la gente Y déjalo que entre Con todo el poder Al cabello completo Tu te plantillo te meto Como el huevo el esqueleto Que ya 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 que Aunque quieras bellaque 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 Por ley